Soy el guardia de seguridad del Juan XXIII. Salía a la revista, tenía el turno de noche y salía a la revista a las 9 y 5, 9 y 10 más o menos. Cuando los perros empezaron a latir y me señalaron al lado donde estaba latiendo, me fui yo para ese lado. Y alumbré con la linterna así en el corral ese, en el pasillo ese que queda allá hacia el fondo, en el lado del galpón. Cuando sonó el impacto que me hicieron, me dieron un tiro con un tiro de escopeta. Y yo ahí mismo lo que hice fue retroceder y meterme rápido, irme caminando desde ahí hasta el salón y cerrar el salón y llamar al apoyo para que llegue allá. Y llegó los bomberos y me recogieron y me trajeron aquí al hospital, gracias a Dios. Ya estoy de mejor porque la más grave era la del estómago lateral derecho, que fue un vertigón que se me incrustó ahí, pero no me probó ninguna herida, ningún órgano vital de mi cuerpo. ¿Cree usted que intentaban asesinarlo? No, no, eso iban a ir a robar, eso se iban a ir a robar porque allá no, yo no tengo enemigos de nadie, con nadie tengo enemigos yo. Y eso era por ir a robar, pero entonces como pasó lo que pasó y se dio cuenta que yo me cambié y me llamaron rápido el apoyo, entonces lo que hicieron fue romper unos diarios y se fueron. ¿No robaron nada? No robaron nada, no. Afortunadamente usted ya se está restableciendo, lo vemos que ya está... La cirugía en la mano que es la que estoy esperando que le den la orden, la ARP, para que me hagan los procedimientos quirúrgicos y procedan a hacerme la cirugía en la mano, porque parece, al decirle al cirujano, que parece que dos dedos se pierdes, en el mismo impacto que me pegaron, gracias a Dios que estoy vivo, que mi Dios no me quiso llevar de una vez. Muchas gracias. Ok, mi Dios, Rodrigo Ávila, estamos para servirnos.